Ayer por la noche las cámaras de vía del canal de Celaya se lanzaron al Teatro del Pueblo para presenciar el concierto de Alex Sintek. El famoso cantautor se presentó en el entarimado de la Feria de Navidad Celaya 2015 para deleitar al público con sus más grandes éxitos. Con la sencillez que lo caracteriza Sintek nos regaló algunas palabras para la audiencia. Siempre venir al Bajío es un agasajo para mí y más en estas fiestas navideñas, año nuevo, no todos los artistas tienen el privilegio, yo soy muy afortunado, así que les pienso dar un súper concierto y voy a cantar muchas famosas y de mi nuevo disco para que ahí entren en calor. No sigo la moda, ¿sabes? Se pone de moda el reggaetón y no necesariamente hago algo así. Igual ahí de repente juego con todos los géneros, pero si se fijan, pues de repente en medio de la nada saqué una muy disco setentas que fue Tú Necesitas. Luego Sexo, Pudre y Lágrimas era una balada medio alternativa en un momento en el cine mexicano que no tenía que ver mucho. Luego el dueto de Duole el Amor con Ana Torroja también fue algo muy inesperado. Luego cuando hice El Danzón, por ejemplo, estuvo también como que tuvo su propio nicho, ¿no? Loca, que fue una rola más rockera. El dueto con Cristian creo que nadie se lo esperaba. Y a mí lo que me gusta, incluso la combinación de la gira con Cristian, fue porque después de mucho pensarlo, dije, ¿con quién menos se imaginarían que yo fuera a juntarme? Pues digo, Joan Sebastián pues ya era imposible, ¿no? Pero Cristian Castro sí se podía. Alguna vez pensé juntarme con el Buki, con Marco Antonio, pero me ganó Camila. Entonces la verdad es que hacer las cosas que menos imaginaría la gente es algo que ya se ha vuelto un sello mío. Y esperen siempre ese tipo de cosas de mí, ¿no? O sea, yo creo que me gusta arriesgarme y irme por una jugada que no sea muy adivinable, digamos. Agregando una noche más de espectáculos impresionantes al anecdotario de esta edición de la Feria de Navidad, el señor Sintec nos ofreció un gran resultado que maravilló a todos los presentes. Con imágenes de Rosa Duarte para Tardes de Café, Luis Torres. ¡Gracias!